Bueno, muy bien, vamos a seguir analizando el camino de nuestro niño genio, Faustino Oro, en este caso es la quinta ronda que se enfrenta de negras contra el maestro FIDE de México, Palma Villanueva, Miguel Tadeo. Y fue una partida que fue tablas, creo que es la tercer tabla seguida de Faustino en el torneo consecutivamente, donde creo que las chances casi siempre o siempre las tuvo el blanco, Fausti de hecho sale con una apertura bastante dudosa hoy en día que es el gambito Hanish o Eschliman, creo que también se le conoce por ese nombre, yo le digo Eschliman de hecho. Y es una apertura, bueno, que como sorpresa puede estar muy bien, pero si el rival conoce más o menos dos o tres líneas principales, que son las líneas más fuertes, realmente es una variante dudosa. Es verdad que hace poco vimos en el torneo de candidatos, creo que es una partida de Bidit con blancas contra Pragananda, donde le hace el Eschliman o el Hanish diferido, que es incluso peor, se supone, que el directo. Pero, bueno, la verdad es que en esa partida funcionó como efecto sorpresa y terminó ganando Pragananda, o como se pronuncie, de negras. Entonces, quiero decir que estas aperturas, que son dudosas a veces, y sobre todo si las tenemos bien chequeadas, pueden llegar a ser interesantes para una partida. Así que, bueno, Fauti decide jugar esto, fíjense que el rival no fue sorprendido, o al menos no lo demostró, porque juega bastante rápido una de las líneas principales, que además para mí es la mejor, o al menos de las dos mejores, contra este gambito. La idea del negro no lo mencioné, pero sería que si el blanco come acá, en muchos casos hacemos la jugada de cuatro y ganamos el centro. Tiene algunas similitudes o ideas estratégicas con lo que es el gambito de rey, de sacrificar un peón lateral para obtener una masa central de peones. Y a veces este peón se recupera, a veces no, pero en general el negro obtiene una buena actividad. La que hace el blanco, la variante de tres, es la variante más sólida, o de las más sólidas. Hay otras líneas, para las blancas también buenas, caballos de tres a mí me gusta. Pero yo, por ejemplo, cuando jugaba española de blancas, elegía esta línea también. Y en esta posición, otra variante interesante es dama de tres, es una de las que yo jugaba en su momento. Pero en Roque también es otra, fíjense que el blanco, Miguel, jugó bastante rápido. No creo que se esperara esto, pero parece que lo tenía bien fresco. Come en e5, que es la variante más incisiva, el blanco va a buscar el peón de más, a cambio de la pareja del files. La posición está un poco abierta, pero todavía no podemos aprovechar esto con negras. Caballos de tres, desarrollamos y defendemos. Hay que enrocarse rápido, porque si no este rey, con toda esta posición abierta, va a sufrir mucho. Por ejemplo, comer sería un error fatal, por jaque. Si hacemos g6, caballo pobre, estamos casi perdidos. O perdidos. Entonces, bueno, hay que enrocarse, caballo c3 desarrolla. D6, tocando el caballo, fíjense que el caballo se retira rápidamente a d3, porque comer este peón creo que sería un error. No me acuerdo si es muy malo o no, la verdad, pero supongo que dama e8, tocando el caballo, seguido o de caballo por e4, o en algún caso de caballo g4, dama e5, empezar un ataque en el flanco de rey. Evidentemente, Miguel no cae en esto. Hace la jugada caballo d3, tocando el alfil. Y acá parece que Fausti se confunde, juega bastante rápido al fije 4, cuando la mejor es alfil d4. Y la posición es más o menos ventaja para el blanco. Es un peón de más, más o menos consistente. Acá estoy cerca de recuperártelo. Pero bueno, generalmente a mí no me gusta mucho estar valiente con negras, excepto que, como dije antes, funcione como efecto sorpresa. Si no, creo que el blanco puede quedar una partida con ventaja y bastante cómodo. Bueno, Fausti se equivoca al fije 4. Fíjense que Miguel juega bastante rápido también, dama e1, piensa unos 3 minutos. Yo no creo que al fije 4 la tuviese estudiada, pero es verdad que acá tampoco tiene muchas jugadas, dama d2 o dama e1, de la cual dama e1 parece mucho más lógica, porque dama d2 entorpece al alfil de c1. Entonces bueno, dama e1. Y ahora Fausti hace alfil d4, con intenciones de llegar algo parecido a la variante directa del fil d4 que les comentaba antes. Pero parece que ahora llega unos tiempos tardes. Alfil e3, después de pensar un poquito, fíjense, gasta unos 7-8 minutos. Parece que es la buena, intenta cambiar los alfiles. Si vemos la máquina, la máquina tira ya unos dos puntos de ventaja o algo por el estilo, lo cual es un montón, como dos peones de más. Y la posición es bastante desagradable, de hecho Fausti se empieza a sentir incómodo, piensa un rato, hace c5. Creo que es la mejor para intentar obtener iniciativa. F3, el blanco consolida el peón de más y el centro. Gana un tiempo sobre el alfil y el alfil vuelve a d7. Pero, bueno, b4, que no sé si es la mejor, pero ya en general el blanco está bastante cómodo en la posición. Fíjense que tarda unos 10 minutos Miguel en hacerla. No es una jugada tan fácil. Otras jugadas candidatas seguramente sean torre d1, un rey h1. Incluso hasta comer quizás, aunque ahí el negro quizás activa un poco. Pero bueno, en general el blanco ya no tiene un riesgo. Su rey está muy seguro y el peón de más parece firme. b4 parece buena porque en principio quiere romper esta masa de peones que tiene el negro y así poder simplificar un poco la posición y llegar a un final con ventaja. Fausti piensa un rato y mete caballo g4. Jugada bastante creativa, que creo que sostiene un poco la posición del negro todavía. Es verdad que si el negro no hace esto, la posición es fea. Simplemente va a ser un peón de menos sin demasiado ataque o compensación. Y esta jugada es muy creativa. Ahora el rival come en d4. ¿Qué pasaría si come la pieza? Es una pregunta muy buena. Bueno, lo que pasaría es que torre por jaque. Si come de dama se cae el alfil. O bueno, el caballo tengo para elegir. Si come de rey y la dama defiende todo, tengo una jugada intermedia como dama-jaque. Y en la siguiente ya me estoy comiendo el caballo, incluso creo que hasta quizás ganando material de alguna forma. Entonces evidentemente no le conviene al blanco arriesgarse tanto, por eso comen d4 que es lo más correcto. Fausti come. Ahora sí se come el caballo y se van a dar una serie de intercambios. Fíjense, come en f1. La dama quiere mantenerse defendiendo ahí. Dama f6. Si rey g1 vendría peón por. Por eso el rival le hace dama f2. Parece, según la máquina, que la mejor es dejarse comer en c3. Y acá meter e5. Quizás es la jugada que se le escapó o a Fausti o a Miguel o a los dos. Y esto da ventaja un poco para el blanco. Es un peón de más, consistente. Es verdad que el alfil suele ser mejor que el caballo en los finales. Por eso creo que no todo está perdido. Pero es un peón de más y el blanco está mucho mejor. Bueno, el blanco Miguel se equivoca. Se la juega dama f2. Lo que le permite a Fausti llegar a este final. Que si bien está en condiciones inferiores, es decir, está peor en negro. Porque seguimos con peón de menos. Tengo 1, 2, 3, 6, contra 7. Seguimos con un peón de menos. Tenemos 6, contra 7. Hay varios peones doblados. Un poco irregular la posición. Miguel defiende. Después de pensar 20 minutos, defiende el peón de g4. Habría que ver si acá estaba habiendo algún cálculo forzado. Porque la verdad es que esta jugada parece muy natural. Muy probablemente estaba calculando algo de este estilo. Dejando este peón, pero intentando después recuperar. Ya que amenazamos 3 peones. Seguro que lo recupero. Pero a lo mejor no le gustaba acá una continuación estilo alfil c6. O torre b8 o torre 8. No lo sé. Habría que preguntarle. Pero de todas formas creo que esto también daría ventaja a Blanca. Casi seguro. Al menos en una partida real. Decide hacer h3 la jugada más sólida. Fausti acá saca 40 minutos de ventaja. Que en realidad poco le van a servir para ganar. Pero sí quizás para emparejar la partida. Alfil c6. Y toca el peón d4. Y acá el blanco lo sacrifica al peón. Creo que una alternativa más sólida sería torre 1. A lo cual vendría seguramente torre 8. Volviendo a atacar el peón. Caballo f2. Y acá Fausti se podría activar con jaque y alfil acá. O d5 en algún caso. Acá no estoy llegando. Quizás jaque primero. Rey g1 y ahora d5. Ya que la torre está clavada. Esto podría ser interesante. Y creo que el negro a lo mejor consigue suficiente actividad. Para quizás ya no estar peor. Por esa razón el rival hace a4. Sacrifica el peón momentáneamente. Pero va a ser torre a3. Quizás esto es lo que estuvo valvando también desde que hizo h3. Fíjense que empezó a jugar rápido a partir de eso. Y bueno la idea es que va a recuperar el peón. Torre b8 hace Fausti. Jugada para comer en d3 y meter torre por b4. B5. Si hacemos torre por c3 vendría... Uy. Torre por c3. Si hacemos torre por c3 vendría elfil por jaque. Y luego me como este peón con muchas chances de tablas. Incluso si se simplifican todos estos peones del flanco de dama. Yo me quedaría con negras con estos dos contra estos tres. Creo que daría bastantes chances a las tablas. El blanco juega a ganar con b5. Lógico, depende más. C6 hace Fausti para intentar quebrar toda esta estructura. Torre por. Y la verdad es que acá empató en pocas jugadas. Hace peón por, peón por, torre por, torre jaque. Parece ser que el blanco ofrece tablas. Y Fausti acepta. Está bien aceptar porque la verdad es que acá tenemos... Bueno estamos iguales de peones pero tengo que mover al rey. Por ejemplo a G7 creo que vendría jaque. Y me como este peón. Entonces con negras vamos a estar luchando por igualar. Creo que no estamos lejos de igualar. O sea ya está realmente muy parejo. Debe ser tablas o igualdad. Pero bueno evidentemente el único que podría intentar jugar algo es el blanco. Quizás el blanco ya vio que la posición se había diluido. Que la ventaja ya no era la misma. Y por eso decidió hacer tablas rápido. Es una partida un poco sosa. No por mi apellido sino porque no tiene mucha sal. Es decir el negro salió inferior de la apertura. Intentó constantemente buscar contrajuego para igualar. Lo consiguió al final de cuentas. Pero claro lo dejó sin chances de ganar casi que desde la jugada 3 más o menos. Así que bueno espero que les haya gustado. Vamos a seguir viendo las siguientes partidas de este niño que es un crack. Vamos a seguir viendo las siguientes partidas.